Ese grito de todos los solteros Ahora me impresionó la gente de ver a esa vez que le dice uno arriba a los solteros Y nadie grita hijo en la mañana Arriba los casados Y nadie grita hijo en la mañana Adiós la bolsita Adiós la bolsita Adiós la bolsita Adiós la bolsita Con sal de limón y chile Adiós la bolsita 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 Adiós la bolsita